¡Suscríbete al canal! Bueno, pues el capítulo empieza con que el puto Gisaki está apuntando a Takemichi con un arma en la cabeza, a lo cual pues obviamente Takemichi dice, ¡A ver! ¡Tenéis huevos! ¡Tenéis huevos! Bueno, en verdad no, pero ojalá hubiese dicho eso, guau, se estaba un gozo. Pero él le acaba diciendo que no debe escapar de apretar y no sé qué, y claro, Gisaki estaba cagado de miedo el cabrón, y de repente ¡Ahhh! Le falta un grito ahí, todo mierda, ese grito mierda, le faltó. Y, pues bueno, acabó disparando, pero le disparó en el pie porque bajó el arma. Así que pues nada, les acaba diciendo, pues no es capaz ni de hacer. Los diálogos que uno me hubiese pegado yo en plan de, ¡No tienes huevos a disparar ahí! ¡Cabrón! ¡A tu mierda! Siendo, obviamente, este de Takemichi, no yo, claro. Pero bueno, aquí en los cuentos Takemichi, su experiencia misma, lo que está viviendo, dice que en vez de sentir miedo, él, pues no tenía miedo. Literalmente, de hecho, él estaba más coraje para seguir hacia adelante. Porque obviamente sabía después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha muerto y tal, por culpa de Gisaki. Con lo cual no tenía miedo, tenía valentía, valentía lo que tenía Takemichi. Así que nada, al final, le empieza a apuntar a nada, después se va, le pega a Takemichi, bueno, empieza a soltar su discurso. El miedo a Gisaki, no sé qué, y Takemichi en plan de, ¡Que te calles, Copa! Y le pega una hostia. Y nada, luego va a seguir reventándole, pero parece Isana, se mete en medio, y en plan de, ¡Venga, uno pa' uno, nosotros dos! Y le empieza a reventar, pero Takemichi dice, no soy carismático como Mikey, no soy fuerte como Drakke, no soy, eh, eh, super listo como Coco, no soy, etc, 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 etc. Y empecé a decir, todos y tal, lo único que puedo demostrar y que puedo presumir de lo mío es que nunca, pero nunca me rindo, ni me rendiré nunca. Y ahí Takemichi estaba reventando Isana a patadas, a puños, a todo, y Takemichi siempre se levantaba. Y todo sorprendido, mucho está sorprendido, eh, Coco igual, eh, Inupi igual, es que todo, todo, toda la toma, hasta todos los soldados de la toma que están en la mierda, se empiezan a levantar de ese espíritu de fuerza que tiene Takemichi, se empiezan a levantar todos y van a seguir combatiendo, pero de repente ya, Isana le va a reventar ya, no puede más ya Takemichi ya, sigue reventando, y de repente, de hecho le va a pegar, y aparece, ve a lo lejos, a Mikey, que aparece con Draken y que aparece con Hina, que la van contando, este, Hina la van contando a Mikey y a Draken, de que Takemichi viene en el futuro, de que, aunque parezca raro lo que suena y tal, él siempre ha intentado evitar todo eso, y los dos empiezan a recordar todo lo que ha hecho Takemichi por ellos, y por qué motivo y por qué las cosas raras que decía, pues empieza a conectarlo todo. Así que nada, otro Takemichi viene en la contra de su Hina, y en plan de, ah, perdón, se me escapó, jiji, saludos, pero bueno, hizo bien, recobró el instinto a Takemichi, digo, a Takemichi y a Mikey y a Draken, que por eso aquí lo que recuerda, antes de que, parece que le iba a palmar ya a Takemichi, cuando dice que, cuando estaba encarcelado en la línea temporal, que estaba encarcelado, que Draken estaba encarcelado fue porque se vengó de Kisaki, que me imagino que habrá metido a Isana, no sé quién mató, y le encarcelaron a Draken, porque obviamente se vengó de la muerte de Emma. Que por eso, eso es lo que entiendo que ha sucedido. Y en este caso, pues bueno, Takemichi es que ya le da el valor, le dan del puño a Mikey a lo lejos, y Mikey le empieza a decir gracias por todo, este Takemichi, gracias por estar ahí aguantando y por llevarlos a todos aquí, y ahora me toca a mí. Y se va a pelear, dice, en Draken, y él, 200 contra 2, nah, facilito, chaval, que me vengan 2.000 o 20.000, y ya hablamos, y eso. Y bueno, se va a preparar, Isana se va a preparar a combatir, que la va a pegar, y le pega, y en plan, relájate, déme tranquilizas. Viene Got, el puto combate, ¿verdad, gente? Se viene Got. Got. Viene Got, gente. Capítulo número 48, alias el 11, que es el perú último que recordar, no queda nada. Takemichi no se rinde, a pesar de que continúa siendo atacado por los abrumadores taques de Isana, sus fuerzas están casi agotadas, pero en una escena cercana a la muerte aparece Mikey y Draken, que todos pensan, bueno, ya Takemichi se estaba pensando fumetas ya suyas ya, y no, estaban ahí. ¿Quién se supone que estaban en el fondo de su desesperación? Cuando los dos escuchan de Hina, que Rakamichi es un viajero del tiempo, y está luchando para salvar solo sus vidas y las de sus amigos, la historia los convence y los conmueve. Mikey se enfrenta a su hermano mayor, que dice, ven aquí, hermano mayor. Dice, Aniki, ven aquí, hermano, y tembla de... ¡Oh! Esto es todo God, gente, es que está God, se viene God del combate, gente. Preparad para babear y aplaudir con las nalgas, de verdad, porque vais a flipar. Mikey se enfrenta a su hermano mayor, Isana, y comienza el enfrentamiento cumbre entre Atoman y Tenjiku. Es que, amigo, es que yo no sé estos dos capítulos que voy a hacer, o sea, literalmente, me voy a quedar embobadísimo, pero al 200%, es que no va en coña, me voy a quedar embobadísimo, y es que yo diré, ¡Ya! Es que literalmente el capítulo lo vi anteayer, que recordad, y me quedé con cara de, ¡Ya! ¿Ya acabó? ¡Ya! No me lo puedo creer, me quedé flipando. Y dije, joder, qué puto rapido pasó el capítulo. Vale, para empezar vamos aquí a... ¡Hostia, se la puto a foto, por cojones! Isana y Mikey, aquí los dos, aquí, mirándose cara a cara, va a reventarse a putasos. No me acuerdo, digo, ¿Por qué tiene Mikey la cara a putasos? No me he acordado que le había reventado a Draken antes en el hospital. Vamos aquí a Draken, ya... ¡Buah! Draken te va a pegar, venganza, chaval. Aquí va a empezar a reventar, aparte de cabezas, y Takemichi vamos en las perras. Es que miraba cómo está Takemichi. Es que estaba hablando y tosía sangre ya, un huevo, como un puto litro casi de sangre, él está botando Takemichi. Luego vamos aquí a los dos, Isana, Mikey, luego mirándose... ¿Qué bonito? Repito, lo dije antes, con Takemichi todos se levantaron, también los comandantes, todos. Todos, ¿vale? Es que fue una... ¿Cómo se dice? Una fuerza voluntad de Takemichi, que es que realmente les dio fuerzas a todos. Es que fue bestialísimo. Luego aquí a Mikey, es que va a dar un ataque de Isana, parece ser. Y Isana, pues, está puto loco, el cabrón. O sea, tengan a este puto loco, este hijo de puta. Aquí entra el razón de que acaba de matar a su hermana. Así que, vale. Vemos que no se va a parar el capítulo, pero ya os digo yo, es que voy a quedar boca abierto, babeando, y voy a decir, ya acabó el capítulo a los dos minutos, a los dos segundos que había puesto, y diré, ¡Ya acabó! Me parece muy corto. Veremos cómo va a suceder el capítulo el martes, pero, wow, tengo unas putas ganas que volver a la gente. Nada más que decir, se acerca al final, el desenlace en el Tenjiku y la toman y veremos quién gana este desafío y qué sucederá con Isana y con el puto Kisaki de mierda. Poco más que decir, yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale, hasta la próxima.